Apaga las luces, vamos a empezar con esta aventura, tú y yo y nadie más Vamos a olvidarnos que somos amigos, quieres estar conmigo y yo quiero contigo Apaga las luces, vamos a empezar con esta aventura, tú y yo y nadie más Hace mucho tiempo ya que nos buscamos, no disimulemos, mejor empezamos Juguemos un juego donde no haya reglas, que ganemos los dos y que ninguno pierda Ven que este es el momento de pasarla bien, la timidez y el miedo los cambiamos por placer Ven que este es el momento de pasarla bien, no acepto uno como respuesta, vi que si esta vez Sonos en la habitación, imagínate a los dos, sin ninguna restricción de hacer lo que nos gusta Ven que me encanta como besas, tú siempre estás perfecta, no hay límites que impidan que yo esté contigo Juguemos un juego donde no haya reglas, que ganemos los dos y que ninguno pierda Ven que este es el momento de pasarla bien, la timidez y el miedo los cambiamos por placer Ven que este es el momento de pasarla bien, no acepto uno como respuesta, vi que si esta vez Ven que este es el momento de pasarla bien, no acepte uno como respuesta, vi que si esta vez Ven que este es el momento de pasarla bien, la timidez y el miedo los cambiamos por placer